Si estabas pensando en hacerte con una lente anamórfica, atento a esta de aquí. Esta es la Sirui 35mm T2.9. Una lente súper compacta, súper pequeñita, con una calidad de construcción muy alta y que te va a permitir obtener resultados de cine. Bueno, antes de empezar vamos a poner un poquito de contexto. Las lentes anamórficas son las que normalmente se utilizan en las producciones de cine porque consiguen un look muy diferente al que, por ejemplo, una lente esférica te puede ofrecer. Especialmente con diferentes características que hacen que sea, pues eso, algo propio de este tipo de lentes. Para empezar, los Flares, los conocidos Flares, esa forma de marcar las luces es muy característica de las lentes anamórficas. Eso sí, como apunte, tienes que saber que existen dos versiones de esta lente. Una de ellas, lo que son los Flares, los deja tal cual y otra los, entre comillas, colorea con un tinte así azulado que da un aspecto un poco diferente. También el bokeh, un bokeh ovalado que tiene un toque muy atractivo, ¿no? Y también esa distorsión que se produce en los bordes, la cual en ocasiones, bueno, puede que te choque, pero también es cierto que da ese look tan característico de las grandes producciones. Pues bien, todo eso es lo que te va a ofrecer esta nueva lente de Sirui. Pero si te parece, vamos a ver primero cómo es físicamente. Según el propio fabricante, esta es la lente más ligera y más compacta que se ha creado. Y lo cierto es que, bueno, tenemos que darle gran parte de la razón porque es muy compacta, es muy pequeñita y sobre todo tiene un peso que hace que sea muy ligera de utilizar en el día a día. Por ejemplo, aquí la tengo montada en una Sony Alpha 7S III y el conjunto es lo que estás viendo. Es súper cómodo, es súper ligero y esto, para muchas producciones, puede ser toda una ventaja. Además de que es una lente idónea, por ejemplo, para montar en un dron, donde ya sabéis que el peso se mide con mucha precisión para que la estabilidad del vuelo siempre sea lo más óptima posible. Por lo demás, a nivel de construcción, los acabados son metálicos y eso se nota nada más tenerla en la mano. Como digo, es una lente muy bien construida y tiene dos anillos. Uno para controlar la apertura y otro para controlar lo que es el enfoque. Un enfoque o un rango de enfoque que va desde los 0,9 metros hasta el infinito. Y lo cierto es que el giro que tiene es idóneo para incluso operar con las manos, con los dedos, como yo estoy haciendo. Ya que el giro es bastante cómodo. No es como otras lentes donde tienes que girar dos veces. Y claro, al soltar el anillo para volver a girar, eso provocaría seguramente una trepidación en la imagen. No obstante, este tipo de lentes se suelen utilizar con sistemas de follow focus, los cuales mejoran la precisión de lo que es el giro y también permitir que el enfoque lo controle una segunda persona en remoto o mediante un sistema de autoenfoque como los que ya existen, por ejemplo, como los de DJI con un sensor LIDAR. Y para la apertura, pues exactamente igual. Tenemos una apertura máxima T2.9 y una apertura mínima T16. Y como te puedes imaginar, esta es una lente completamente manual. No hay ningún tipo de contacto que una la lente con la electrónica de la cámara. Por lo cual, con la cámara, lo único que vas a poder hacer es previsualizar la imagen. Todo lo demás lo tienes que hacer, pues eso, manualmente. Pero bueno, hablemos ya de lo que es la grabación de vídeo con este tipo de lente. Para empezar, grabar con una lente anamórfica es un tanto diferente a grabar con una lente esférica. Especialmente porque tienes que controlar mucho mejor el propio comportamiento de la lente. No solamente por la compresión que vas a apreciar en la pantalla de tu cámara, sino porque elementos como las luces o esa distorsión que provoca en los bordes hay que tenerla muy en cuenta a la hora de componer, a la hora de encuadrar para que la imagen sea, bueno, pues como tú quieres. Pero lo cierto es que es una curva de aprendizaje relativamente sencilla y en la cual te acostumbras de forma rápida. Eso sí, mi consejo es que, aunque puedes grabar directamente así, cámara y objetivo, lo ideal es que le coloques un monitor grabador, por ejemplo, un Atomos Ninja V, el cual te va a permitir con sus herramientas de focus picking y demás, bueno, pues tener un detalle más preciso acerca de si la imagen está perfectamente enfocada o no. Sobre todo porque en este tipo de pantalla se puede hacer, pero el tamaño a veces dificulta el tema. Así que si te parece, vamos a ver algunos ejemplos de material grabado con esta lente de Sirui y con esta Sony Alpha 7S III. Bueno, como puedes ver, las imágenes son muy llamativas y tiene ese look cinematográfico, ¿no? Si luego te llevas el material a un editor de vídeo y le aplicas una corrección de color, pues eso, también más cinematográfica, como por ejemplo un Orange Chantille, o juegas con lo que es el etalonaje en sí, ¿no? Vas a conseguir resultados, bueno, pues espectaculares, ¿no? Y de verdad, que el que sea una lente completamente manual tampoco tiene que ser un impedimento para obtener resultados sencillos incluso a una velocidad idéntica o muy similar a lo que podrías obtener con otras lentes en el mercado que sí tuviesen una comunicación directa con lo que es la propia cámara, compatibles con un sistema de autoenfoque y demás, ¿no? Y respecto a cómo se edita este material en una aplicación, un editor de vídeo como Final Cut Pro X, DaVinci Resolve, Adobe Premiere, etc. Bueno, pues lo cierto es que es muy sencillo. Simplemente tienes que coger el material y modificar lo que es el porcentaje, el ancho del clip en función de lo que es el factor de compresión de la lente. En este caso tenemos un factor de compresión 1.6 que es constante y que esto se traduce más o menos en una modificación del porcentaje de un 63,5%. Si el factor de compresión fuese otro, pues habría que aplicar otro porcentaje, pero es exactamente igual. No obstante, te prepararemos un vídeo que podrás consultar abajo en los enlaces para que entiendas un poquito mejor cómo es ese proceso, ¿no? De descompresión de un material anamórfico en un proyecto para que tengas pues esas dimensiones, ¿no? Que realmente te ofrece, te permite tener esta lente. Así que nada, espero que te haya, bueno, que te haya servido de ayuda este vídeo, que conozcas un poquito más esta propuesta tan particular de Sirui, que es una, bueno, es una auténtica pasada si te gusta la grabación de vídeo y que da muchísimo juego y que además es una de las propuestas con un precio más interesante del mercado, con un tamaño muy compacto. Esa es una de sus principales virtudes que hacen que sea, pues, un objetivo, bueno, con el que da gusto grabar. Nos vemos aquí en un siguiente vídeo y ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y para más información, visita la página web de Camaralia. ¡Gracias!